Todos se escondieron ya Y la ciudad parece vacía Abrí pasos sin saludar Y yo perdido juntando los días Las horas no quieren pasar Las noches nunca terminan Los meses vuelven a nadar Tan libres Y yo me quedo en casa Me quedo en casa Me quedo en casa Me quedo en casa La aguja del reloj murió La tele todo el tiempo prendida Y yo mirando la pared Cansado de ver las noticias Un hombre tuvo que esperar La tierra de nuevo respirar Los meses vuelven a nadar Tan libres Y yo me quedo en casa Me quedo en casa Me quedo en casa Me quedo en casa No 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 No